Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones. Que no se esconden de mí. 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 Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. No se esconden de mí. 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 No, no, no. Allá vamos. Tiene que estar cerca. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. ¿Qué? Tenemos que hablar. No hay nada. ¡Mircula! ¿Qué prisa hay? Mierda, me ha visto. No puedo ir a por él por un mensaje amenazador. Y ahora atacará otro día. Mira, la próxima vez debo tener más cuidado. ¡Mierda, me ha visto! Jackson está impaciente. Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bien. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Cochés de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas. Y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va a morir? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí. Vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Muy bien. Ya está todo preparado y esperándote. Trabajo por dinero. Trabajo por dinero. Trabajo por dinero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! No he ido a casa de Nicky desde el funeral. Estoy listo. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora, me da miedo el silencio. Y lo hizo a pleno pulmón. Y lo hizo a pleno pulmón. Nueve. Diez. Nueve. Diez. Bueno, en ese caso te mereces diez cosquillas de cumple. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez. Espera aquí. Todo un año y llegas... Tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. A ver qué tal estás. Pareces mayor. Ah, genial. Muchas gracias. Es su primer cumpleaños, sin Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. ¡Eh! Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya... Estás... Grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Le has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un peliquete. Es importante... ...que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. He cambiado. Tú y Jax... ...sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. Como un hermano mayor, ¿eh? La última vez que estuve aquí... ...fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero... ...imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero... ...vaya, si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos... ...pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre. Quemada, ladeada... Así era nuestro padre. Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Vaya, ya estoy divagando. ¿Ah, sí? No, 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 no te quiero interrumpir. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? No sé qué tiene de divertido, pero... ...a la policía no le va a hacer ninguna gracia. Oye, la policía puede rastrear la llamada. ¿De dónde vives? ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nikki? ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro, a veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola, no necesitamos tu ayuda. Nikki, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada, no necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Un adulto gastando bromitas. Ya verás, ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ahí está. Maldita sea, se mueve. Tenía miedo de esto. Amenazas a mi familia otra vez. Enchlemá. Sí, ya va. Sí, ya va. Ya va. Sí. Sí Lo siento, me he pasado Es que a veces me sacas de kirio Vuelve, ¿vale? Te prometo que esta vez no perderé los papeles Aiden Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Esto... Lo estás haciendo No me lo puedo creer No es eso Déjate ser un héroe, Aiden Déjalo ¿Dejar qué? Sí Se está cortando la llamada, no te oigo Me oyes perfectamente Necesito que pares de inmediato Sí, hola ¿Sigues ahí? No te oigo Me tengo que ir Cerramos el trato Joder, sí No puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica Nicky Pierce, ¿no? Diré lo de las cerraduras Y lo de su hijo Eh... Esto da mal rollo, tío De eso se trata Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo los de Redsec? Quiero esos hackeos del CTOS Sí, aún sigo intentándolo Te están analizando Dame tiempo Vale, pues necesito tu ayuda ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia Quiero saber quién le pagó Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Loop Pero hasta ahí puedo ver Vale Si logro hackear el CTOS dentro del Loop Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada Hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Loop Es perfecto Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado Fracasamos Y ahora han puesto más guardias armados Así que no será fácil Ten cuidado Pareces mi hermana Tranquilo Me aseguraré de ir armado y peligroso Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS Ellos irán equipados y entrenados para actuar Pero iré preparado Y ahora el link de la ciudad sobre el CTOS ¡Señor perfectos! ¡Señor perfectos! ¡Señor perfectos! ¡Señor perfectos! ¡Señor perfectos! ¡Señor perfectos! Versículo Si el CTOE se duplica a sus guardias, yo debo duplicar mis armas. ¡Eh! ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te parece todo? ¿Qué te parece todo? Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOE. Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares, muchos con antecedentes penales, ¿no es así? Es cierto que han servido en el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. Nuestra red del CTOE está bien protegida. Y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece. Era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, comentando la seguridad del CTOE. Sí. ¡Gracias! Esta nueva seguridad no es una broma, pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!